Estamos entonces aquí en el mall de Woodlands, Woodlands, Texas. Venimos a ver aquí a otras tiendas. Mira, este es un rico restaurante, se llama Cheesecake Factory. La imitación de... no, es como de San Martín ahí en Guatemala, en Guastatoya, ando mismo otra vez. Pero, no, no hay imitación, ¿verdad? Pero es el mismo estilo. Ahí es muy rico, muy rico. Yo nunca he ido, pero me han contado. He visto fotos. Nosotras hemos ido. He visto fotos, he visto fotos. El Cheesecake. ¡Keso! El Cheesecake está bien rico. ¡Abi, se parece a Keso! ¡Ahí es Keso! Mira cómo se ve la entrada. Ey, cómo se ve la entrada, mira. ¡Abi, no me digas que es él! Mira la Steakhouse, los caballos. Los caballos allá, vamos a ver allá. ¡Oh, mira, lo tienen para dar con el agua! ¿Y entrenó? No, no sabía yo eso. Yo nunca veo a nadie. Todo eso es nuevo. ¡Abi, estoy esperando verlo! ¿Estás grabando y estás bien, no? ¡Estás grabando! Bueno, mis amigos, entonces aquí estamos viendo, miren. Venimos a ver, estamos caminando acá. Este es un restaurante mexicano. De comida mexicana que vienen acá. Yo creo que este mexicano era mexicana antes. Oh, no, ya le cambiaron nombre. Ya no es. Vamos a ir a ver aquí el panorama. Era un restaurante mexicano, pero parece que ya no. Ahora se llama Mozambique. Ahora es africano. Ahora es un restaurante africano. Vengan a este lado, niña. Vamos acá. Bueno, a la entrada. ¿La entrada está allá? Sí, pero voy a grabar acá. Aquí pueden hacer su valet parking. Le traen el carro acá. Sí, este era mexicano y lo cerraron. Lo cambiaron y le cerraron. Aquí traen su carro. Aquí le traen. Como pueden ver, aquí pueden, le parquean su carro cerquita. Obviamente por un costo. Mira Emma, están lo que te estaba diciendo. ¿Qué fue eso? Ahí te puedes alquilar los, los cismos y andar ahí pedaleando en el agua, todo el río ahí. Todo el río. Miren, allá está el Cheesecake Factory, allá está el Bistro. ¿Cuánto dinero te darías si te bajas en el agua? Una cuarta de dos y te tiras. ¿Ah? Bueno, vamos a ver adentro entonces, muchachas. Miren este carro, amigos, que dejaron aquí. Me lo dejaron estacionado. Ahorita al rato lo vengo a traer yo. Porque, miren, y aquel que me dejaron, me dejaron un McLaren allá. Lo dejé allá porque no quería... Resueñar. No, no quería que me viera la gente bajarme de él. Me da pena. Me da pena. Aquí hay una tienda muy famosa de libros, se llama Barnes & Nobles. Ah, sí inventamos, íbamos a entrar por Dick, supuestamente, ¿verdad? Esto es donde me fui a traer un grupo de chicos de middle school. ¿Eh? Esto es nuevo. Yo no lo había visto. Igual ahí, ese pedazo ahí, no estaba... Ah, aquí ven películas a veces, ¿verdad? Ponen películas. ¿Espasto sintético? ¿Sintético? Ah, sí es sintético. Lo hacemos por el sintético. Oh, I already spotted somebody from the most... ¿Y qué importa? Miren este espacio sintético que pusieron acá. A veces aquí en las tardes ponen películas en esa pantalla ahí. Y viene la gente aquí a... Aquí dieron su colchita y ven sus películas. ¿No quieres ir a Pottery Barn? Oh, mira esa tienda. ¿Cuál? ¿Urban? Ah, ah. ¿Es 75% más? Sí. Páiname en zapatos. Vamos a entrar aquí al mall, muchachos. Mi gente, entonces aquí vamos a entrar al mall. No, yo era barba. Mis hijas no quieren que grabe porque dicen que andan amistades de ellas acá. Pero a mí, mira, ahí... ¡Oh! Pensé que estaba más duro la puerta. No, no quiero. Déjame. Pensé que estaba más duro la puerta, pero lo jalé duro. Mira la pecera, qué bonita. Bueno, entonces aquí estamos ya en lo que es el mall de Woodlands. Ahí enfrente, aquí tenemos la tienda de Apple, donde usted puede comprar sus famosos iPhones. Todo lo que es marca Apple. Entonces, este es el famoso mall de Woodlands, amigos. Como pueden ver acá, la famosa tienda de Apple. Ahorita vamos a buscar la tienda de los zapatos para ver si encontramos los famosos tenis que andan buscando estas niñas. Bueno. ¿Sí? Ah, sí, sí. ¿Cuál es el food corner? Digo yo. Yo creo. Papi, compre unos ropa de acá. ¿Sabes qué los pantalones costan más de 100 dólares? ¿100 dólares? Ya entré y el otro día fue una amiga y estaba viendo los pantalones. Se ve bien bonita la ropa. Y yo le dije, qué bonito los pantalones. Y luego vi el precio y dice 130, creo. Wow. Y le hacen, oh, no tiene ni size. Y viene alguien que trabaja. Y yo le dije, no, no, no. Ah, qué azariada. Qué azariada. Ahí está la tienda de Legos. Legoma Lego. Aquí la tienda de Victoria's Secret. Pink. The Northern Face. North Face. Oh, this is cute, Abby. Bogo. Vamos a ver arriba o qué? Vamos a ver arriba o qué? Psycho Bunny? Oh, yeah, for sure. 50%? Yo antes pensaba 50. Yo antes pensaba que Psycho Bunny era el Bad Bunny. Va a subir por acá? O vamos a ir al final y regresamos? Yo no aguanto ahí. A veces esa pesta bien feo. ¿Dónde? En el elevator. Está cerrado. No, está cerrado. Está cerrado, está cerrado, está cerrado. Mira, Abby. Está Buildy Bear. Aquí puede hacer su propio osito. ¡Mira la rana! ¡Oh, qué tortuga! ¡Oh, la chiquitilla! No, la gran. ¿Sabes que si vienes? Mira, no es tortuga. Si vienes en el mes de tu cumpleaños, si les pides por el birthday bear, te puedes ver por el mes que estás cerrado. No, mira, dale caro a mí. Mira, las camisetas. ¿Y aquí qué es? Air Postel. Ahí irá el hostel. El 50, 70 por ciento eso. Wow. Ya se va a venir la semana. Ya va a salir la semana donde no pagan impuestos. ¿Qué es ahí? Barrage. Bueno, vamos a ver acá esa tienda que las niñas quieren ir a ver. Vamos a ver, pues. Miremos. Aquí como que no me gusta nada para ustedes. Todo está muy cortito, muy chiquito. Como que le falta la tela. ¿Qué piensan, amigos? Dice Abby. Esa. Se llama Garage, esa tienda. Pero está bien chiquita la ropa y se ve que está bien cara. Como que le falta la tela. ¿Ya mucha? 35 están esos. No está mal. Te quedan flojos esos. Yo no puedo darles. Nunca me quedan. Ramón. Ramóncito. ¿Es Ramón o Ramona? No sé. Yo voy a mandar. Mira, mira, mira que bonita. Ramón. Mira que hermoso. Chulada. Es el puro Ricky. Ajá. Mira. Mira ese como está. Mira. 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 Mirá. Ay no, estás bien relajado. Mira. Mira. Mira, mira, mira. Oh! Es un solo blue. No. Mira, es como blue. Mira, blue. Mirá. oh my gosh oh my gosh stop it right now is that a porky? no es un porky papi yo quiero negro es café ese es negro eso es negro mira que bonito mi papa pobrecito green dog Aussie no es como se llama parece Aussie que lindo se asustos bueno aquí estamos ya estamos en el segundo piso amigos como pueden ver que hay diferentes clases de tiendas de toda clase de cosas este es de zapatos Vans son muy populares allá hay de ropa esta el elevador nosotros subimos las escaleras ah esta Jernice el elevador si se sirve aqui esta Nordstrom tambien mira que había Nordstrom aqui es caro aqui es caro y la de andas en Nordstrom tambien vamos a ir a ver ahi a Jernice si tienen los zapatos oh aqui esta mira cuanta tiene la que babi quiere los azules los azules eso no van a tener no se no tienen tu el color que quieres todos modos ah si aqui es que es combinado si 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 recuerdas uno de esos? si y un orange esto a mi no 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 gracias 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 los demonitos perfuminos si son pequeños muy cabanitos yo necesitaría los de un tamaño estos son 4.5 no 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 muy apretados son pequeños? si 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 no 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 bueno como en la talla de avi no tenia su talla tu ves que ordenarlos ahi los van a mandar a la casa se lo van a mandar por correo entonces vale vamos a hacer un short cuando llegue si ella le va a hacer un video corto ahi cuando llegue si va a decir whatsapp you guys va a decir avi entonces aqui estamos en la área de comida de aqui del mall en el segundo piso que hay de todo pero ya no hay manu vamos a ver a dix ahi tienen los de emma ahi ni los mio ni siquiera se aparecen en ningun lado ya no estan descontinuados ya los mio los mio estaban en especial entonces aqui estamos amigos aqui estamos ahi y vamos viendo pero vamos hey cuando vieron escaleras aca no no habian antes no no habian antes porque yo tengo años de no venir aca mira el perro amma ese servicio perro de servicio bonito no te viste a mi esa de quinceñera la conozco las niñas así que las quinceñeras de la quinceñera en el chico no para puenas dan había una quinceñera ahi la quinceñera ahi tenian vestido y todo no viste la roja la quinceñera no 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 vi no vi la quinceñera la hubiera grabado bueno bueno entonces aqui seguimos ahi esta ahi esta Miss A en el chico y abby compre su mochila no en Typo oh en Typo en la en un dolar oh en un dolar ok aquí en esta en Typo fue entonces excusezme mira la mochila esa es la que necesito cual esa grande abby esa pues te necesitas tu esa mochila mira como cute aquí no se ve grande pero esta grandisima hasta con el cuento de agua mira con el agua mira el vaso va bien parecido al tuyo ya tengo una una en el cual como como vas a romper una bolsa una de de lápices si no la tengo ah mira con la mochila ay mira la mochila esa es la que tengo de diferentes colores $35 es solo para mochilas y todo que es para escuela mira Emma te acuerdas que yo te había arreglado uno de estos que lo hiciste ah yo lo tengo tu lo tienes si es liar liar es que es eso que es eso que es esto es es una cosa para los tres no son 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 brutos pero ya tienen ustedes los airpods entonces aquí tienen hasta joyas tienen cadenitas y todo para muchachas pueden ver aquí hay de todos hay cada más de todo para las muchachas para la escuela por las chiles y todo eso más que todo para muchachas para mujeres más que para hombres pueden ver aquí esta se llama Taipo ahí está Taipo el ex-pres está cerrado ya oh mira que había los 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 no me gusta yo no voy a un backpatch por un gran botes yo no estoy muy serio los seniors hacen eso esa una loca o la de Cair Bays si los seniors dicen a Walmart yo sé mamá pero es un problema si no vas a Walmart Walmart tiene esos backpacks este es tan bonito también no me gustan mis deseos son muy anchos pero los samba son igual de anchos a mi me gusta este estilo que tenga la lengua pero aquí no los tienen vamos pues casi le pego es al vino casi le pego es al vino es al vino es al vino ok, creo que es un nuevo teléfono y que dijiste un nuevo teléfono quien es el nuevo teléfono para que compre de los astros perfumes la nene ahí nene no se no se monica trabajaba ahí también pero ella no no tu estaba chiquita no no, nene no la veo ahí porque el sábado creo que no trabaja hoy quien sabe footlocker ah ah pero ahí es para discos música flyzone está loca está loca está loca están locas y no está Diggs no está para allá lo pasamos lo pasamos no sé no sé por qué siempre que estoy acá me dan hambre con el olor a comida que se sienten todo acá no, no vas a pedirse de fútbol esos si quieres de fútbol tienes que comprarte tú sola ya te compré uno yo y están buenos todavía ahorren y se lo compra usted no sé por favor están miedo si te dejan batear te dejan batear no, no no, hay tantos Avi, ve a batear tal vez te dejan tal vez te dejan batear ahí en el cage ahí en el cage ahí pueden, en esa jaula ahí pueden probar los bates de béisbol está bonita mira estás cool man no, ahí estoy grabando la pantalla tú cool man métete tú para que te veas y te dejan mira le pegas al palo vamos mira qué chula barça barça y qué y aquí está usa aquí está tijuana atlas ajax chivas atlas pumas aquí están los europeos América mira está el barça esto es retro es retro es de las viejas qué piensan amigos mira están bonitos quién quién me quiere comprar estos estos no porque estos y quién me quiere comprar unos zapatos pesan estos es por la cosa que tiene adentro 160 dólares 160 si quieren donar si quieren donar están bonitos están bonitos esas están bonitos son diferentes no son estos a mí te parece que sean diferentes también diferentes también diferentes mira esta es la retro del barça todas estas son de las retro los zapatos estas son bonitos no me gustan 285 dólares siento que ya no vamos a ir esta es tan bonita 58 dólares mira 58 estos son bonitos José, que es los originales, 142 Y hay otro que me quiero comprar, amigos 160 o 170 dólares Ah, están chulos, 120 Son los tempos, ¿no? Sí, tiempo Pero qué raro, se siente como... Tienen los pequeños espacios Estos son hermosos y parecen tan hermosos En español, porque la gente quiere hablar español Solo inglés quiere hablar, Benny No, mira estos, como aquellos, ¿no? Pero de diferente Ya sé mejor Qué bonitos Ya me gusta más que tenga así Sí, estos se me harían bonitos con ustedes Un uniforme de ustedes 170 170 170, las mismas cosas Miren estos son los que traen En la Copa América Que traían 284 La máquina Mira New Balance Nike O otros son... Pensé que eran sala Mira estos Perdedores Perdedores Tan bonitos 300 Me imaginé Me imaginé Me imaginé El Elite Estos son los... Sí, son los menos Pero está muy bajo lo del calceteo El tobillo Está muy bajo esto No pesa nada No sé que tengan el grip acá Pues tienen grip Que tenga, por eso Por eso tiene Por eso es lo que me gusta Pero no me gusta El calcetín también chaparrito Estos son los 8 minutos Yo tenía estos Emma Yo tenía estos Lotto Cuando salieron yo me los puse pero no me gustaba como quedaba Se ven incómodos Como que duele Solo de meter No me gustan No me gustan Es algo así Digo que sí pero Pero... Esto es como... Rubber No sé Es cuerina No es... No es plástico Bueno Despídete pues Despídense muchachas Bueno de aquí dejamos el video De la plebe del día de hoy En este recorrido Buscando zapatos Espero les haya gustado el video Pulese Y espero Se suscriban al canal Hasta la próxima Chao